La historia de España en la Huiciana Felipe V, en Nueva Orleans, la historia de España en la Huiciana no es lo suficientemente conocida La insula barataria no está en España. Está a tres cuartos de hora en coche de Nueva Orleans, atravesada por uno de los infinitos canales del Mississippi, en cuyo delta cabe Asturias de sobra La barataria de la Huiciana no es ningún lugar mágico, aunque el toque de pueblo y la obesidad de sus habitantes sugieren que Sancho Panza de quien nadie ha oído hablar ahí, como tampoco de su señor, Don Quijote de la Mancha se sentiría a gusto como gobernador ahí Don Quijote no tendría molinos, pero sí caimanes de cuatro metros para combatir como si fueran dragones en defensa de alguna dulcinea local La barataria de mil habitantes es sólo una anécdota más en la miríada de recuerdos de España en la Huiciana Unos recuerdos que los reyes Don Felipe y Don y a Leticia están recordando en estos días, con una visita oficial que empezó el jueves y que concluye este sábado, para celebrar los 300 años de la fundación de la mayor ciudad de la Huiciana, Nueva Orleans por Francia Es un viaje que el presidente francés, Emmanuel Macron, trató de hacer en abril, cuando se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, pero que no puedo llevar a cabo por problemas de agenda Ahora, los reyes están en Nueva Orleans, antes de ir a la ciudad texana de San Antonio, que también cumple tres siglos El martes, Don Felipe y Don y a Leticia se reúnen con Donald Trump en la Casa Blanca La huella española está por todas partes en el estadio de la Huiciana, que fue español durante cuatro décadas, como ha recordado hoy Don Felipe en el primer acto público de su visita En el Galler Hall, un impresionante edificio neoclásico que hasta la década de los 70 fue la sete del ayuntamiento de Nueva Orleans La presencia española, en realidad, arranca mucho antes Felipe VI recordó que los primeros europeos en llegar a la región fueron españoles como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y Hernando de Soto Y también dejó una impronta mucho más larga En los 41 años en los que la Huiciana fue española, de 1763 a 1803, la ciudad pasó de 3.500 a casi 50.000 habitantes España, además, estructuró administrativamente la Huiciana, que entonces era mucho más que el territorio que hoy ocupa el estado de Estados Unidos del mismo nombre, ya que se extendía a lo largo de lo que serían seis penínsulas ibéricas, incluyendo la mitad de los actuales Estados Unidos Cuando Estados Unidos adquirió el vasto territorio de la Huiciana, no solo dobló su superficie, también heredó un gobierno eficaz, una población diversa y multicultural, y un sistema económico avanzado para la época, ha explicado a don Felipe El vínculo entre España, Nueva Orleans y Estados Unidos va más allá. Durante la guerra de la independencia de Estados Unidos, España no solo ayudó a las colonias contra el enemigo histórico, Gran Bretaña, sino que intervino directamente El gobernador de la Huiciana, Bernardo de Galvez, derrotó a Gran Bretaña en las batas de Baton Rouge, a 100 kilómetros al norte de Nueva Orleans, y de Pensacola, a 300 kilómetros al este La decisiva ayuda española a la independencia estadounidense está reflejada en la exposición Memorias Recuperadas España, Nueva Orleans, y el apoyo a la Revolución Americana, que hoy visitan los monarcas.Pero don Felipe también admitió que hay que decir que la historia de España aquí en la Huiciana no es lo suficientemente bien conocida El rey recordó que, pese al trabajo de los historiadores, todavía queda mucho por hacer en materia de investigación y divulgación de esa riqueza histórica.Pero no es solo el pasado. Don Felipe recordó que más de 50 millones de estadounidenses hablan español Algo que también toca a Nueva Orleans, donde en 1898 se publicó el primer periódico en español de Estados Unidos, el Mississippi.El rey ha pronunciado esas palabras ante el gobernador de la Huiciana y la alcaldesa de Nueva Orleans, John Bell Edwards y la Toya Cantrell, ambos del Partido Demócrata Y Dorff declaró que esperó firmemente que esta relación particularmente fuerte, entre la Huiciana y España, continúe otros 300 años. El gobernador recordó que él nació y creció en el este del estado, en lo que se llama coloquialmente las parroquias españolas Porque en la Huiciana no hay condados, como en el resto de Estados Unidos, sino parroquias. ¿Hacen falta más pruebas de la influencia española? Cantrell también habló España gobernó Nueva Orleans durante 40 años, pero su gobierno no terminó ahí, dijo la alcaldesa en su habitual tono campechano del que ya hizo una demostración práctica la llegada de los reyes, el jueves, cuando se arrancó a bailar al ritmo de la banda de jazz de rigor que recibió a los monarcas con los clásicos Wendés Ainsko Marchinin y Second Line Parade Cantrell ha expresado su intención de hermanar Nueva Orleans con alguna ciudad española Le animo a hacerlo, ya que no hay escasez de antiguas y espléndidas ciudades en mi país que, sin duda, darán la bienvenida a este proyecto para reforzar la amistad entre España y Estados Unidos ¡Suscríbete al canal!